Si te soy sincera, tampoco sé si deberíamos hacer esto, Nico. Ya, yo es que todavía no sé cómo a papá le dio por esto. Un funeral vikingo. Si además él era de Albacete y ya te digo yo que poca tradición vikinga hay en Albacete. Papá quería un funeral vikingo. Lo va a tener. Ahora una cosa te voy a decir, ¿eh? Aquí, ahora mismo. A mí me enteráis en el pueblo como Dios manda.